Municipio retira vehículos que eran utilizados en comodato por la Policía Nacional en algunos sectores de la provincia. La decisión obedece a que dicho comodato terminó en julio del 2012. El gobierno municipal ha retirado vehículos y motocicletas que eran utilizados por la Policía Nacional en distintos lugares de la provincia. El motivo fue la finalización del comodato a mediados del año anterior. Nosotros como institución municipal pusimos de conocimiento al coronel de policía de Estado Mayor Manuel Pérez Cueva, jefe de la subzona en ese entonces, el 20 de julio del 2012. Damos a conocer que estamos cerca a fenecer los comodatos y que es lo que va a pasar con los vehículos. Sergio Aguirre comentó además que la falta de comunicación de la Policía Nacional con el gobierno municipal para realizar la firma de un nuevo comodato fue la causa que desencadenó el retiro de los mismos. Solicita al comandante de policía Juan Jaramillo que se dé curso y trámite normal para la elaboración de un nuevo comodato, poniendo un borrador del comodato. Claro, el fin no ha sido canalizado debidamente por la policía. La policía nos informaba que como policía se ha perdido la personería jurídica, por lo tanto, quien debe legalizar y quien debe estar de acuerdo con este comodato es el ministro del interior. Por su parte, los vecinos de San Gabriel del Bava mostraron su disconformidad con el retiro del vehículo policial hace algún tiempo atrás. Dicen que debido a la falta de vehículo no existe ninguna seguridad para los habitantes del sector. Nos han quitado nuestra seguridad, no solamente la seguridad para la comunidad, sino para el turista que llega, todos los días nos visitan los turistas, preocupados demasiado por lo que pasó con el compañero en este fin de semana, dolidos, dolidos, porque justamente los señores policías en el patrullero salían a hacer su recorrido en las noches. Por su parte, Sergio Aguirre comentó que estos vehículos serán revisados y muchos de ellos puestos nuevamente en funcionamiento para uso del gobierno municipal, no así otros que pasarían directamente a remate público. Edison Trujillo, El Informativo. Oiga, qué lamentable, qué lamentable esta situación increíble. O sea, yo no creo que por un documento, por un comodato a lo mejor que legalmente se debe realizar, pues se deje sin efecto, sin vehículo de patrullaje. Y sin seguridad al sector. Es realmente preocupante esta situación y aspiramos que pronto la municipalidad, la policía que estaba a cargo de estos vehículos, pues haga la gestión necesaria, ¿no? Porque no creo que el trámite burocrático del Ministerio del Interior, que la venia de ni sé quién, de ni sé cuál, sea realmente necesario para esto. Y de manera inicial, ¿quién firmó ese comodato? El que estaba previsto, ¿quién firmó que puede ser renovado? Y antes de que se termine el comodato, pues ya tenía que darse las precauciones necesarias para nuevamente la renovación de ese comodato y que los vehículos sigan sirviendo a ese sector de la comunidad en el tema de seguridad. Y la voz de la gente está ahí, reflejada. ¿Y cuál es la preocupación de ellos? Yo creo que muchas veces se actúa muy apresuradamente en tomar decisiones que a lo mejor no conducen absolutamente a nada. Incluso se ha dicho de que los vehículos, estos que ha entregado la municipalidad a la policía para que sean destinados al patrullaje, en sectores rurales especialmente, pues son de alguna manera mantenidos por la propia comunidad. La propia comunidad es la que aporta su granito de arena a efectos del combustible, del arreglo de tal o cual daño. El mantenimiento del vehículo, incluso del vehículo, porque obviamente se están sirviendo de él y es necesario que haya esa responsabilidad. Y en algunos casos hemos visto también incluso esta alimentación, que la gente es muy colaboradora con los mismos de la policía. Hay que colaborar, porque obviamente le interesa. Y un tema que es fundamental, la seguridad. Sin seguridad no hay confianza. Sin confianza no hay inversión, no hay desarrollo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Así que insistimos en que este asunto se solucione pronto, que nos dejemos de esos trámites burocráticos que no nos conducen absolutamente a nada y seamos más ágiles en atender este tipo de requerimientos que tiene la comunidad. Y así que es, ante ese requerimiento, pedimos a la Gobernación de Santo Domingo que se haga ver, en este caso, el tema de seguridad que también le involucra a la zona rural a ver cómo se arregla este tipo de acomodato y que esta gente de este sector no se quede sin el resguardo de la Policía Nacional.